Hola, mi nombre es Yanirai y el día de hoy estoy feliz de compartir contigo esta meditación. Tus necesidades las encuentras dentro de ti. Esas necesidades que constantemente estamos buscando afuera, en lo externo y que en realidad residen dentro de cada uno de nosotros. Por ejemplo, estamos como locos buscando una pareja que nos ame, que nos haga sentir amados, amadas. Una pareja que nos haga sentir que tenemos una familia. Aun y cuando tenemos padres, hermanos, quizá hijos, amistades valiosas, en donde ya tenemos esa familia. Sin embargo, con este sistema, en esta matrix, sí o sí buscamos una pareja para sentir eso, para sentir ese hogar, esa estabilidad. O tal vez, quizá, buscando trabajo, buscando un trabajo donde te sientas productivo, productiva, donde generes dinero para sentirte valioso, valiosa, para sentir que eres alguien en esta vida. Y ver cómo asciendes, cómo vas escalando en ese trabajo para sentirte que creces, que de verdad eres alguien en este plano. Bueno, a lo mejor buscas la aceptación afuera, el reconocimiento de las demás personas, que te digan que valioso eres, que valiosa eres, que te acepten, que te reconozcan. Y si no tienes todo esto afuera, te sientes frustrado, frustrada, triste, te sientes que eres una persona que no vale, que hay algo mal en ti. Así que vamos a ir adentro y ver que todas estas son necesidades, estas necesidades que ves afuera, en realidad son cosas que puedes encontrar dentro de ti. Así es que en esta meditación vamos a encontrar unas joyas valiosas ahí dentro. Por lo que te voy a pedir que cierres tus ojos, por favor, y que busques una posición cómoda. Quizás sea acostado, acostada, quizás sentada o sentado, solo te voy a pedir, por favor, que no cruces los brazos, que pongas tus manos, quizás encima de tus piernas, de tu regazo. Tal vez si estás sentado en una silla o recostado, sin cruzar las piernas, o puede ser que estés en posición de meditación, no hay ningún problema, busca la posición cómoda. Y vamos a hacer tres respiraciones profundas. ¿Listo? ¿Lista? Vamos a inhalar, vamos a retener unos segundos y exhalar. Comenzamos. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro, retienes y exhalas por la boca. Volvemos a inhalar. Uno, dos, tres, cuatro, exhalas por la boca. Y te voy a pedir ahora, estando muy presente para ti, que sientas... Los latidos de tu corazón. Ya sea que los puedas percibir simplemente poniendo la atención en tu corazón, o quizás sea necesario que pongas las palmas de tu mano ahí. Y de pronto visualizas una luz que se enciende dentro de tu cuerpo. Esa luz. Esa luz. El color que tú elijas es maravillosa. Y esa luz que está dentro de ti. Vamos a ir a hacer un viaje para encontrar. Y vamos a empezar un recorrido dentro de ti, dentro de este cuerpo físico. Vas a comenzar en donde sea que te imagines. Quizás vas a empezar por la cabeza, a lo mejor por el corazón, por los pies, por las rodillas, no importa. Y empieza ese recorrido dentro de ti, como si fueras un pequeño tú. Y quiero que veas, ya que apareció ese pequeño tú, ese mini tú. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene ese pequeñito, esa pequeñita? A lo mejor tiene tres años, a lo mejor cinco, siete, diez. A lo mejor es una adolescente. Esto es solo para darte una pequeña imagen de a qué edad vas a empezar este recorrido. Es solo información para que tú te conozcas mejor. Muy bien, ahora vamos a empezar este recorrido. Hacia donde sea que te lleve ese fluir. Y empiezas a guiarte y a caminar, quizás como dentro de tus venas, dentro de los tendones, dentro de los músculos y caminas. Empieza ese pequeño ser a caminar y andar dentro de tu cuerpo. Y de pronto, en alguna parte de tu cuerpo, donde sea que tú elijas y veas, te encuentras algo que brilla, algo más que brilla ahí. Es una luz, otra luz diferente a la del inicio. ¿Qué color tiene esta luz? ¿Y qué forma tiene esta luz? Acércate a ella. Te vas acercando. Y te das cuenta cuando llegas a ella, en este caminar, con una emoción, con medio nervios, como asombro, como de ese niño pequeño, como un niño que se asombra de algo nuevo. Llegas a esa luz. Y es una joya. Es una hermosa joya que tiene ese color hermoso, esa forma maravillosa. Y esa primer joya que te topas y te encuentras, es la joya de la aceptación total de ti mismo, de ti misma. Esa joya que está ahí, tómala con tu mano. Esa joya te recuerda esa aceptación que tienes de ti misma, como cuando eras un bebé, un bebé, un pequeñito, que se acepta total y completamente como eres, con los dones que tienes, con los talentos, con esas competencias que has conquistado y también con esos supuestos defectos, con ese ego, con esa sombra que tienes de las actitudes y los comportamientos que te chocan y que te molestan de ti mismo, de ti misma. No importa, está todo en esa joya. Con una aceptación total de ti misma, luminosa, de ti mismo, tal cual eres, porque eso te hace ser un ser único, un ser valioso, único, luminoso, tal cual eres. Tómala, te pertenece, es tuya. Y la vas a poner adentro de tu corazón. Llévala ahí. Y sigue tu recorrido. Vas caminando por otra parte de tu cuerpo físico, internamente, caminando. Y de pronto, vas ahí, tranquilamente, con esa paz, con ese amor, con esa alegría, de un camino nuevo, de un camino novedoso. Y de pronto, ves otra luz, de otro color. Acércate a ella, ve guiándote hacia dónde es, hacia dónde va. Quizás esté en una rodilla, quizás a lo mejor esté en un tobillo, en media pantorrilla, en un brazo, en un dedo. No importa dónde sea, camina hacia ella. Acércate. Y conforme te vas acercando, ves el color. ¿Qué color tiene esa luz ahora? ¿Qué forma? Tiene una nueva forma, distinta a la pasada. Un color distinto. Te acercas a ella y te das cuenta que esa es otra joya. Y es la joya del valor. De ese valor que tienes como persona, como ser humano. Ese valor que tienes simple y sencillamente por el hecho de existir. Simple y sencillamente por el hecho de ser. No necesitas esforzarte para hacer absolutamente nada externo. Ni trabajar, ni ganar los diplomas, ni las calificaciones, ni los títulos. Nada externo para valer. Porque ya vales por el hecho de ser este valioso, grandioso, luminoso ser humano que eres. Esta joya te recuerda a eso. Ese valor de ser humano que tienes. Tómala. Tómala con tu mano. Es tuya. Te pertenece. Y llévala a tu corazón. Ahora, sigue tu camino. Sigue tu recorrido hacia otro paso, hacia otro lugar. Hacia donde te lleve el cuerpo. Y de pronto, en ese caminar alegre, en paz, ves nuevamente una luz. Una lucecita. Acércate a ella. Camina hacia ella. Es una luz de un otro color. Y conforme te vas acercando, vas logrando ver la forma que tiene esa tercer joya. Te acercas a esta tercer joya, con esa color de luz, con esa nueva forma, y ves que esa es la joya de la valentía. Esa valentía que tienes como ser humano. Esa valentía que tienes para levantarte cada vez que te caes, cada vez que sientes que te rompes, cada vez que sientes que fracasas. Y tienes el valor de pararte y continuar tu camino en esta vida. Esa valentía es algo natural que tienes. No importa cuántas veces te hayas caído. No importa cuántas veces hayas fracasado. Cuántas veces hayas creído todas esas derrotas que hayas tenido. Que tú crees que todo eso es ello. Y te has levantado. Claro, si tienes la valentía tremenda de ese espermatozoide. Tú fuiste ese espermatozoide que ganó con valentía a millones de otros para fecundar ese óvulo. Y llegaste hasta hoy ser este grandioso ser humano. Toma esa joya de la valentía. Es tuya, te pertenece. Y llévala a tu corazón. Ahora, volvamos a caminar. Y sigue tu camino hacia ese otro fluir dentro de tu cuerpo. Y vas caminando con esa paz, con esa tranquilidad. Y vuelves a ver una cuarta luz. Ya sabes qué hacer. Vas a caminar hacia ella. Hasta que te vas acercando y puedes ver exacto el color de esa luz y la forma de esa cuarta joya. Y esa joya que está ahí es la joya de la confianza. De la confianza de la confianza que tienes en la vida y de la confianza que es natural, es nata y la has tenido siempre desde el día que naciste. Pero que quizá la olvidaste. La confianza en saber que la vida te entrega cada situación, cada persona, cada desafío, cada prueba de la manera perfecta en que sabe que tú vas a lograr superarla. Porque tiene la confianza en ti. Porque tiene la confianza absoluta en ti. La vida confía en ti. Dios confía en ti. Y esa joya te recuerda de tú confiar en ti mismo. En ti misma. Pase lo que pase. No importa. No importa. Tienes la confianza en ti. En que tú puedes. En que tú eres este ser luminoso que está aquí viviendo su mejor experiencia en el aquí y en el ahora. Toma esa joya de la confianza. Es tuya. Te pertenece. Y llévala a tu corazón. Y nuevamente sabes qué hacer. Empiezas tu camino recorriendo otra parte de tu cuerpo físico siguiendo esa otra luz que ves por ahí. Acércate a ella. Esa luz que ves al fondo. En algún lugar dentro de ti. Te vas acercando y ves el color y la forma. Y esa joya es la joya del merecimiento. El merecimiento que tienes por ser este ser humano valiente, valioso, con aceptación total, con confianza absoluta. Ese ser que merece todo porque llegó a este plano. Eres ese ser espiritual viviendo esta experiencia terrenal que merece absolutamente todo lo mejor para tu crecer, progresar y evolucionar en esta vida. Acércate a esa joya y tómala con tus manos. Te pertenece, es tuya y llévala a tu corazón. Y sigue nuevamente tu camino siguiendo esa sexta luz y llegas a esa luz. ¿De qué color es? ¿Qué forma tiene esa luz? Dios es hermosa y maravillosa con la forma perfecta y es la joya del amor incondicional. El amor con el cual fuiste hecho y creado a semejanza de Dios, de la divinidad. Ese amor que tienes que da, entrega y que no espera nada a cambio. Ese amor que perdona, ese amor que no enjuicia, ese amor que es feliz por entregarse y darse, así como lo hace una flor. Que no exige ni tira nada a cambio del otro. Toma esa joya con tus manos, es tuya, te pertenece. Y quiero por favor que dejes tus manos ahí en tu corazón sintiendo estas joyas que has recuperado. Son algunas joyas valiosas, algunas de muchas otras que residen dentro de ti, que te hacen ser ese ser valioso, valiente, luminoso, que confía en la vida, que le da un sí total y absoluto a la vida, que merece lo mejor y que ama incondicionalmente. Y siente con los latidos de tu corazón como es que estás hecho, hecha de todo eso. Y te voy a invitar a que demos tres respiraciones lentamente, muy presentes y poco a poco con las respiraciones vas moviendo tus pies y tus manos para ir volviendo a la aquí y a la ahora, regresando. Inhala, exhala, inhala, exhala. Ah, tercera vez, inhala, exhala. Ah, y con total presencia, con tus manos en el corazón, puedes abrir tus ojos sabiendo con conciencia de ese ser espiritual y gran ser humano que está viviendo esta experiencia terrenal desde su mejor versión. Gracias, 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 gracias. 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 Gracias, gracias.